Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Como siempre, es un placer saludar a quienes siguen nuestra transmisión en Facebook y a los que están con nosotros a través del canal 181 del Sistema Sky. Vamos a darles un contexto del tema que estaremos abordando esta mañana. El sistema carcelario salvadoreño fue diseñado para albergar a 11 mil reos, pero en la actualidad la población reclusa ya sobrepasa los 34 mil 700. Por años se ha dicho que controlar las cárceles y convertirlas en verdaderos centros de readaptación es una de las deudas del Estado salvadoreño. En el afán por lograr ese objetivo y evitar que las prisiones continúen siendo usadas como centro de operaciones para el crimen, en marzo de este año se anunció una serie de medidas extraordinarias, entre las que se incluyó declarar siete penales en estado de emergencia. Hoy vamos a conocer qué ha pasado desde esa fecha, qué ha cambiado y qué sigue igual, porque con nosotros se encuentra el director general de centros penales, Rodil Hernández, a quien como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12. Rodil, un gusto saludarlo. Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia de Canal 12 y de este programa tan importante para trasladar información y lo que está sucediendo en diferentes áreas del país. Es un gusto, Manuel, como siempre, estar con ustedes y estamos acá a la orden. Bueno, estamos muy contentos porque realmente todo el mundo está a la expectativa de qué está pasando con las prisiones. Uno de los últimos temas, Rodil, que se mencionó fue la reclasificación de reos en la que se iban a uniformar y además ya se iban a introducir a las cárceles o albergar en las cárceles ya sin distinción de las pandillas. ¿Qué ha pasado con este proceso? Comencemos hablando de esta reclasificación de reos que era uno de los grandes planes que tenía la dirección general de centros penales. Claro, bueno, mira, nosotros estamos enfocados en lo que hemos denominado una profunda reingeniería del sistema penitenciario. Realmente las medidas extraordinarias solamente son una parte, una parte integral, una parte de un todo de una serie de acciones que tienen como objetivo generar un cambio, una transformación muy profunda. Es un giro prácticamente de 180 grados, comenzando por el sistema penitenciario, pero que pasa por todo el área de seguridad pública de nuestro país. En el ámbito del sistema penitenciario, esta reingeniería contempla al menos cinco acciones principales. Tú has mencionado una de ellas y es como, digamos, el punto de inicio de esta serie de acciones. Es necesario que el sistema, en primer lugar, se convierta en eso, en un sistema, en algo integrado, con objetivos claros, definidos, que aunque están en la ley, no siempre se han cumplido, que aunque están señalados, digamos, como grandes guías o como grandes líneas de trabajo, no siempre ha sido fácil irles dando cumplimiento. Tenemos en el sistema penitenciario, por ejemplo, centros penales que fueron hace 11 años por una decisión de clasificación. De ese entonces, prácticamente seleccionados y determinados para ciertos grupos de personas privadas de libertad. Se tomó ahí la decisión, por ejemplo, de albergar a privados de libertad por su afiliación o por su pertenencia a estructuras delictivas determinadas, pandillas en primer lugar. Y para pandillas exclusivas, o sea, un centro para X pandilla, otro centro para otra. Eso es algo que hemos venido arrastrando por más de 11 años y que ha generado una serie de situaciones más negativas que positivas. Hoy nos orientamos a un proceso de clasificación de las personas privadas de libertad, no bajo estos criterios, sino bajo una serie o un conjunto de criterios técnicos, criminológicos, conductuales, que nos permitan ubicar a los reos, a las personas privadas de libertad, de acuerdo a su capacidad de reintegración a la sociedad. O visto desde otro lado, de acuerdo a su grado de peligrosidad. Es decir, aquellos que están más orientados al cambio, más orientados a la integración a la sociedad y aquellos que no lo están. Entonces nosotros necesitamos separar, porque cuando aquellos que tienen una intención de seguir dañando a sí mismos, a los privados de libertad y a la sociedad, están cooptando a otro grupo de personas privadas de libertad que sí tienen intención de cambio, desde ahí comienza una gran dificultad realmente para poder aplicar todos nuestros modelos de gestión penitenciaria. Por lo tanto es necesario identificar, es necesario crear infraestructura adecuada para poderlos ubicar y en tercer lugar separarlos, y poner a cada quien en su lugar, ubicar a cada una de las personas privadas de libertad en el lugar que le corresponde. Aquellos más orientados al cambio, más orientados a los procesos de gestión penitenciaria que estamos implementando, más orientados y más cercanos a su puesta en libertad, estarán en lugares diferentes, con modelos de tratamiento diferentes, a aquellos que siguen o quieren o continúan atentando contra la sociedad salvadoreña. Pero pongamos en perspectiva la situación, estamos hablando de 34 mil 700 reos, al menos ese es el último dato que yo encontré, yo sé que usted puede tener un dato más actualizado. A ese día son 200 más, tenemos 34 mil 934. Bueno, 34 mil 934 reos para tener el dato exacto. Para que veas cómo crecemos a diario. La población carcelaria se incrementa a diario. Porque tú tienes un dato muy actualizado también. Exactamente, bueno, estamos hablando de 34 mil 934 reos, ¿cómo se van a clasificar si la infraestructura carcelaria son 20 prisiones? ¿Cómo funcionaría esto para establecer, por ejemplo, los de mayor peligrosidad van a esta prisión? Los que no tienen idea de reinsertarse a la sociedad, ni quieren reinsertarse, van a ir a otro punto. ¿Cómo funcionaría la logística de este plan de clasificación de reos? Sí, lo primero, Manuel, fue generar a través de nuestros consejos criminológicos todas las pautas y criterios que nos iban a llevar o nos van a llevar a establecer esta diferenciación, esta ubicación de cada uno. Tú has mencionado algo, es un trabajo muy intenso, porque se trata de trabajar con cada uno de los 34 mil 900 pruebas de libertad. Aquí no puedes hacer un atarrayazo, ¿verdad? De tirar estos 100 me los llevo para acá, estos 200 allá. Es un trabajo muy fino, es un trabajo muy profundo. Nuestros equipos han estado trabajando ya desde hace aproximadamente un año, ¿verdad? Lo que pasa es que hay cosas que nosotros hacemos en el sistema penitenciario, que son de, digamos, de la carpintería diaria, ¿verdad?, del trabajo, pero que tienen que ver con ir preparando todas las condiciones. En esto hay una palabra clave, Manuel, y es planificación. Hoy lo que nosotros tenemos en el sistema penitenciario es un rumbo claro, es una meta clara hacia donde queremos llegar. Un gobierno definido también en el tema de la seguridad pública, ¿verdad?, en la cual todos los agentes de la seguridad pública, nosotros solo somos una parte de todo este gabinete de seguridad pública y hacemos pues lo que nos corresponde. Se ha venido trabajando y estableciendo los criterios. ¿Cuáles van a ser los criterios? Por ejemplo, la edad de las personas, ¿verdad?, sus pronósticos de reinserción, su historial delictivo, su comportamiento durante el tiempo que han estado ya cumpliendo pena, ¿verdad?, porque no significa que solo porque le faltan tres años para salir en libertad, pero ha sido una persona que ha estado ejerciendo acciones negativas, y no ha participado en programas y todo, lo vamos a mover para un régimen de baja peligrosidad. Tiempo de condena, tiempo de aproximación a la salida. Todos estos criterios fueron en primer lugar trabajados con diferentes miembros del staff técnico de centros penales, con otras instituciones del Estado también en consultas, ¿verdad?, con diferentes instituciones y operadores de justicia, de tal forma que ya tenemos una plantilla, una plataforma de cómo vamos a... va a ser el crisol a través del cual vamos a pasar a todas las personas y de ahí nos va a ir saliendo la clasificación. Lo segundo fue preparar condiciones. Tú tienes razón, no podemos ubicar en los centros penales actuales a las personas de acuerdo a este grado de separación. Hay que generar condiciones de infraestructura y es lo que estamos haciendo en este momento. Yo mencionaba hace unos días en una entrevista, ¿verdad?, y decía, mire, lo que pasa es que hay cosas que no se han visto, por ejemplo. Toda esta ejecución de la construcción de los nuevos centros penales, esto ha venido en una planificación desde hace más de cuatro o cinco años, ¿verdad? Desde que se generan los proyectos, las carpetas, se buscan los financiamientos. Aquí han pasado prácticamente tres, cuatro administraciones, ¿verdad?, del área de seguridad pública orientados a generar las condiciones que hoy tenemos. Y hoy nosotros lo que estamos haciendo prácticamente es implementando todo aquello que se fue generando hace ya un par de años atrás. Entonces, planificar es importante. Y eso es lo que nos ha faltado en el área penitenciaria. Se aplicaron medidas, se giraron políticas de Estado determinadas, pero nunca se previó que los resultados de la aplicación de esas medidas, ¿verdad?, nos iban a llevar a una situación como la que tenemos hoy. Hoy nosotros estamos, claro, tenemos unas medidas extraordinarias, pero esas medidas extraordinarias en estos centros penales tienen un propósito definido y es generar condiciones para romper el control que tienen estos más peligrosos, ¿verdad?, al interior y al exterior, pero segundo, generar condiciones para dar este giro en el sistema penitenciario. Vamos a tener a finales de año dos centros penales nuevos, modernos, diseñados para contener a personas de mediana seguridad. En este país más de 3.300 nuevos espacios, pero vamos a generar también 10.000 espacios en los tres centros temporales de reclusión para personas de baja peligrosidad. Y vamos a generar 4.000 cupos de semilibertad para personas en granjas penitenciarias y en talleres para prepararlos a su integración a la sociedad. Es decir, todo un trabajo coordinado, todo un esfuerzo concatenado para lograr el objetivo que es contener a los más peligrosos, ¿verdad?, y habilitar a los menos peligrosos para su reintegración a la sociedad. Durante años se llegó a temer que, por ejemplo, introducir a reos de pandillas contrarias en una misma cárcel se podría desatar un baño de sangre. Y situaciones que han estado ahí y que las pandillas son parte de la población, o la mayor parte de población carcelaria tiene que ver con esta situación de las pandillas. Y se llegó a temer, por ejemplo, de que si se introducían reos de una pandilla en una cárcel donde hubiera de otra pandilla se desatara un baño de sangre. ¿Qué, por ejemplo, ha hecho desaparecer este temor y ahora se toma la decisión de mezclarlos? ¿Cuál es la base, por ejemplo, y que no vaya a ocurrir lo que antes se llegó a temer? Sí, bueno, mira, esto siempre representa un riesgo, ¿verdad? Lo que cambia hoy es el tener los espacios adecuados para poder aplicar esta política de clasificación. Aquí hay que trabajar también en esa estructura jerarquizada que tiene la pandilla, estos grupos delincuenciales. Hay que trabajar en identificar quiénes son estas personas que dirigen la estructura y la dirigen hacia el cometimiento de hechos delictivos. Y es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Están ubicando cabecillas, ubicando jefes de clicas, jefes de diferentes estructuras y separándolos, discregándolos y separándolos, ¿verdad? Ubicándolos en lugares con mayor control, trasladándolos inclusive a muchos de ellos que han sido, quizás no han sido los del nivel 1 y 2, sino 3, 4 y 5, pero que manejan toda la operatividad a centros penales con mayores controles, mayores restricciones. Otros han sido movidos inclusive a máxima seguridad en Secatecoluque, ¿verdad? Para poder ir rompiendo esa capacidad de estructuración jerarquizada que tienen estos grupos. Segundo, mira, nosotros no vamos a hacer tampoco una acción más allá realmente del control que se pueda mantener. Nosotros estamos en un proceso ahorita de reclutamiento y de contratación de personal de más de 1.300, más de 1.300 nuevos agentes penitenciarios, ¿verdad? Y esta es una de las acciones que estamos haciendo que tiene que ver con la reingeniería. No podemos contener, no podemos ejercer un control adecuado, y esto yo lo he dicho muy sinceramente. Con las condiciones actuales no se puede exigir más. Con las condiciones actuales lo que tenemos que hacer es ir saliendo adelante para generar todo este cambio y esta reingeniería que vamos a generar en los próximos meses. Pero ya vamos en los pasos de acción. Más de 1.300 nuevos agentes que te van a permitir ejercer un control mucho más adecuado, ¿verdad? Dentro de los centros penales. Construcción de centros que te van a permitir esta ubicación de diferentes grupos delincuenciales en una misma infraestructura, pero debidamente ubicados, separados, segregados y controlados. ¿Con cuánto personal cuenta centros penales, por ejemplo, de vigilancia penitenciaria, los custodios? Porque esta ha sido una de las grandes situaciones, porque estamos hablando de reclusorios que tienen saturación de presos, pero el personal continúa siendo poco el que trabaja en las cárceles. Sí, fíjate que no tenemos más de 1.100 agentes este día. Y esto tú tienes que dividirlo en dos grupos, ¿verdad? Porque es un grupo que trabaja en un turno y otro grupo sale de este turno, va a su descanso. ¿Verdad? Es decir, no tienes más de 500, 600 personas trabajando al mismo tiempo para controlar a casi 35.000 personas privadas de libertad. Nuestro personal técnico no llega ni siquiera a la centena, ¿verdad? En todo el país. Entonces, estamos hablando también aquí de que un cambio, todos queremos un cambio en el sistema penitenciario. Todos exigimos mayores controles, todos exigimos rehabilitación y reinserción. Hemos venido trabajando con los recursos que tenemos, te digo, maximizándolos, ¿verdad? Realmente haciéndolos muy, muy eficientes, muy eficaces. Pero uno llega al límite, al tope, donde ya no puedes hacer más. Y eso es lo que estamos ahorita. ¿Pero qué es lo que ha habido? Una concientización de la sociedad que ha sido valiosa, Manuel, ¿verdad? Muy valiosa. Una concientización también de la clase política de nuestro país que acompañaron por unanimidad toda esta serie de procesos que se le plantearon. Y hoy tenemos el presupuesto, digamos, para duplicar la cantidad. Y un poquito más de duplicarla. Para cuadruplicar la cantidad de técnicos también. Porque este esfuerzo de clasificación requiere a todo este personal técnico trabajando. Pero aparejado a eso va a venir un cambio en nuestra doctrina de formación también. Y ese es el otro elemento valioso de la reforma penitenciaria. ¿Verdad? Un cambio doctrinal. Nuestros agentes de seguridad son un cuerpo semi-armado. ¿Verdad? En los interiores nuestros agentes no utilizan armas. Pero en los exteriores sí. Pero nuestro cuerpo de seguridad es una combinación entre la seguridad que deben de brindar y velar y el tratamiento. Porque son el primer contacto que una persona privada de libertad tiene con la autoridad. ¿Te imaginas la gran responsabilidad que tiene ese agente penitenciario en el trabajo diario que realiza? Y si el primer contacto que tiene el periodo de libertad con la autoridad es aquel mismo que soborna o que él soborna al otro reo que está ahí adentro para seguir introduciendo ilícitos y todo esto, es una cosa totalmente complicada. Se rompe todo el esquema. Y esto es algo también que tiene que ver con este proceso. Depuración de nuestros malos elementos. No vamos a tener ahí personas que estén con la más mínima señal de que puedan estar participando en algún proceso. Ya logramos una reforma con nuestro modelo de sanción, nuestro modelo disciplinario que va dando resultados. Se han separado ya más de, si mal no recuerdo, más de 100 agentes penitenciarios en el transcurso de un año que han sido algunos puestos a disposición inclusive de los tribunales para un proceso penal por su participación en hechos delictivos y otros que han sido separados administrativamente. Nos vamos a quedar solamente con aquellos elementos buenos que realmente han soportado la tentación, han efectuado su trabajo y todo el nuevo personal que viene, viene con un proceso de selección muy fuerte, de investigación previa, de ubicación, de búsqueda de su equilibrio emocional, psicológico, etc. para poder trabajar en una labor muy delicada como es esta. Es decir, hay que hacer transformaciones profundas. La parte de los custodios me llama la atención porque este es personal que hasta cierto punto durante años ha estado, digamos, como invisibilizado en el sentido de que de poca atención se le ha prestado al trabajo que ellos hacen, al riesgo que ellos corren porque hemos visto como también ellos han sido blancos del accionar de las pandillas, a veces situaciones que se han dado órdenes incluso desde las mismas prisiones. Y yo creo que es importante que hablemos de la tecnificación de este personal y del equipamiento que se les tiene que dar porque estamos hablando de gente que está lidiando con los criminales, con las personas que están reñidas con la ley y con la misma sociedad. Sí, exactamente. Fíjate que tiene que ver con toda esta transformación, como te digo, del establecimiento de una nueva doctrina, pero también las condiciones para ellos. Nosotros estamos hablando también de que debemos de presentar un proyecto de ley de una carrera penitenciaria que permita depurar a los malos elementos, pero que permita también recompensar a los buenos elementos. Nuestros salarios, por ejemplo, son salarios que están por debajo de los otros cuerpos de seguridad pública del país. Entonces, hablamos de la Policía Nacional Civil, hablamos de la Fuerza Armada. Nuestros programas, por ejemplo, de retiro, ¿verdad? Ante personas que por cada año de trabajo como que hayas trabajado cuatro o cinco, ¿verdad? Tienen que ser revisados también. Nuestra política de ascensos y de ubicación de grados, pero con su salario correspondiente, también un tema que vamos a reformar en esto. Entonces, significa también que el personal penitenciario buscaremos que tengan las herramientas también para poder desarrollar su trabajo. Tecnificación, capacitación, cuidado, cuidado personal, cuidado en el área de seguridad, pero cuidado también en el área emocional, familiar. Ellos pasan también por procesos complicados con sus familias, 72 horas adentro de un centro, retornan a sus familias, algunos trabajan en el campo, a los que llegan es a sembrar, a preparar, aquí y allá, porque tenemos, esa es nuestra, la composición de nuestro personal penitenciario y técnico, ¿verdad? Hay mucha separación de la familia, hay que atenderle psicológicamente, hay que atender también esos lazos familiares con nuestros trabajadores sociales para el personal, no para solamente los privados de libertad. Es decir, todo eso no lo vemos, ¿verdad? Todo ese accionar, trabajo diario de centros penales no lo vemos, ¿verdad? Vemos más que todo lo que se enfoca a las personas privadas de libertad, pero dejamos de ver al empleado penitenciario, al ser humano, a la persona, al hombre, a la mujer, a la madre, al padre, ¿verdad? Que está desarrollando un trabajo muy complicado, todos los días expuesto, imagínate, a ese contacto diario con personas que hemos sacado a la sociedad precisamente por haber cometido algún ilícito, y otros que quieren continuar todavía con ese accionar delito. Es decir, tenemos que ser firmes también en ese sentido, pero también tenemos que brindarles las condiciones adecuadas, mejorar donde duermen, mejorar donde comen nuestro personal, mejorar sus áreas para bañarse, cambiarse, guardar su ropa, sus entradas, sus salidas, llevarles con seguridad, darles transporte. Es un trabajo también complicado que tiene que ver también con la reforma que vamos a hacer. La reforma va orientada también a garantizarle la tranquilidad, la seguridad y el buen desempeño de la labor a nuestro personal penitenciario. Director, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros, porque estamos hablando sobre la situación del sistema carcelario de El Salvador. Ya regresamos. Bueno, continuamos con la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Estamos conversando con el Director General de Centros Penales sobre la situación del sistema carcelario luego de la implementación de las medidas extraordinarias allá por el mes de marzo. También les invitamos a que participen. Tenemos una encuesta en Facebook. La pregunta que estamos formulando es ¿Considera usted que tras la puesta en marcha de las medidas extraordinarias se ha recuperado el control de las cárceles? Les invitamos a que dejen ahí su comentario. Vamos a leer algunos, por supuesto, en el transcurso de esta entrevista. Director, hay una situación que me llama la atención. Cuando usted hablaba del plan de reclasificación de reos, mencionaba de que parte de los 150 millones de dólares en bonos que aprobaron los diputados iban a ser utilizados para este plan. ¿Cómo se está dando esto? ¿Ya recibieron ustedes algo o todavía están esperando? ¿Cómo va esta situación? Fíjate que de esta partida que fue aprobada, nosotros lo que ya generamos es, desde antes, generamos una proyección de sobre dónde iba a ir orientado. Todavía no se han puesto, digamos, a disposición los recursos. Estos están todavía en la colocación de los bonos, la venta y todo. Pero sí nos han orientado de que está muy próximo a poder contar con la disponibilidad financiera. Nosotros lo que ya tenemos es, hemos generado ya todas las condiciones para poder hacer esta utilización de los fondos, ¿verdad? Ahí tenemos, creo, 42.5 millones de dólares asignados a centros penales. Uno de ellos, una parte de esto va orientado a la construcción de los tres centros temporales de reclusión. El primero de ellos es que ya está en marcha, ¿verdad? Ya se están tramitando todos los permisos de construcción, permisos de medioambientales, análisis de suelo, diseño. Estamos finalizando ya el diseño de este centro, ¿verdad? Ya orientado, cuando hablo de diseño, es ya orientado a generar las carpetas técnicas correspondientes para el proceso de contratación de la empresa que lo va a efectuar. Es decir, media vez los fondos están disponibles, ya tenemos los códigos de proyectos, etc. Todo el trabajo previo, presupuestario, con Hacienda, con las demás instituciones, alcaldías, permisos, OPAMS, etc., ya están tramitados, ¿verdad? Es decir, una vez teniendo los fondos, lo que uno puede hacer es sacar una licitación, una contratación, si no tengo el respaldo financiero, ¿verdad? Media vez nos den a nosotros, ok, ya está el respaldo financiero, iniciamos con los procesos. Lo otro es, ya tenemos un proceso de reclutamiento, estoy hablando de más de mil personas. Para cada una de estas plazas debemos de hacer un proceso de prácticamente, si son mil, tener tres mil o cuatro mil personas que se aboquen a este concurso. Es un concurso público el que hemos generado, hemos llevado, por ejemplo, a través del programa del Buen Vivir, cada 15 días, cada sábado en las diferentes localidades. Está nuestro personal de escuela penitenciaria brindando toda la información, todos los datos, los requisitos, lo hemos llevado a las bolsas de trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo en las diferentes localidades del país. Es decir, un proceso abierto totalmente. Yo invito también a todos los jóvenes entre 21 y 35 años de edad, porque es un requisito de la ley penitenciaria, que para ser agente penitenciario tienes que estar entre 21 y 35 años de edad, ser bachiller, ¿verdad? Y luego someterse a una serie de pruebas. Hoy tenemos eso, una serie de pruebas físicas, psicológicas, pero además también de veteo. Nosotros lo llamamos un veteo, una investigación previa de sus antecedentes, presentar sus antecedentes policiales, sus antecedentes penales, etc. Hay todo un proceso de reclutamiento que es público, ¿verdad?, para contar con los mejores elementos. Igual trabajadores sociales, psicólogos, abogados y licenciados en Ciencias de la Educación también pueden abocarse a este proceso de nuestra escuela penitenciaria, para este proceso de reclutamiento y de selección de personal. Necesitamos contar con los mejores elementos. Lo otro que va contemplado en estas medidas es la adecuación de mejoras, por ejemplo, en las áreas de seguridad. Vamos a poner, por ejemplo, en los problemas que hay de lanzamiento desde los exteriores de los centros, vamos a poner algunas bardas, mejorar nuestro sistema de videovigilancia, etc. Es decir, toda esta inversión ya está, ¿verdad?, digamos, determinado en qué se va a usar. Además, fue una condición, ¿verdad?, que pusieron en la Asamblea Legislativa de que teníamos que llevar exactamente los proyectos y en qué se va a utilizar estos fondos. Se le está dando un informe cada mes también a la Comisión de Seguridad y de Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa y está también a disposición de las auditorías correspondientes, estará a disposición de las auditorías correspondientes el uso de estos fondos. Me imagino que también luego se van a someter a un proceso de entrenamiento previo sobre cómo lidiar con reos a este personal que ustedes están preparando para asumir esta responsabilidad de trabajar en las prisiones y en los proyectos que tienen en marcha. Sí, fíjate que el proceso de formación de los agentes penitenciarios tiene dos componentes, un componente teórico y un componente práctico. En el componente teórico, nuestros agentes de seguridad y tratamiento penitenciario, que es la denominación de la categoría de seguridad penitenciaria, reciben formación en, por ejemplo, todo lo que es la ley penitenciaria. Hay una formación muy fuerte en el tema de ética, hay un tema muy fuerte que se profundiza mucho de derechos humanos, hay toda una normativa, toda una normativa de derechos humanos generales, pero también específica el tratamiento con los reclusos, ¿verdad? Hay normas internacionales, hay normas nacionales, nuestra ley, nuestro reglamento, la forma en que se debe de conducir una persona que trabaja en el sistema con los privados de libertad, etc. Y en toda la parte práctica tiene que ver también con el manejo, por ejemplo, de uso proporcional de la fuerza, resolución, manejo y resolución de conflictos, resolver problemas en forma pacífica, etc. Porque nosotros vamos, en primer lugar, a una acción en el tema de seguridad, a resolverlo de la forma más pacífica posible, hasta ir incrementando el uso en forma proporcional de la fuerza. Es decir, nuestra primera reacción no es siempre, ¿verdad?, dañar o afectar físicamente a las personas privadas de libertad, es todo lo contrario, pero hay que saber también, y hay que utilizar en su momento determinado proporcionalmente la fuerza, ¿verdad?, cuando es necesario ante grupos que desestabilizan o buscan desestabilizar el sistema. La formación es muy integral, además tenemos un proceso de formación continua. Todo nuestro personal se está sometiendo hoy a un proceso anual, donde todos son convocados para reforzar, los agentes administrativos y técnicos, todo el personal está ahorita en una formación continua. Y otro tiene que ver también con una prueba de confianza, una prueba de polígrafo. Todo nuestro personal que ingresa y que está dentro del sistema, anualmente se debe de someter a una prueba de polígrafo, ¿verdad? Esta, obviamente, no es vinculante en procesos administrativos sancionadores ni penales, pero es una prueba de confianza. Es decir, nosotros tenemos, son personas de confianza, personal de confianza, y debemos de estar nosotros tranquilos de que estas personas están realizando bien su trabajo. Tenemos, te quiero decir, lamentablemente algunas personas que no se someten a este proceso y ponen argumentos y buscan al sindicato, ¿verdad?, y toda la cuestión, pero estas personas hoy lo que estamos haciendo es que disciplinariamente, por no someterse a esto, no van a gozar de ascenso, ni van a gozar de ningún tipo de promoción. Una de las situaciones que se ofrecía cuando se hablaba de las medidas extraordinarias era que se iba a enfocar en reducir el hacinamiento carcelario. Usted ya nos hablaba de que, por ejemplo, hay dos penales que van a estar finalizados ya cuando termina ese año 2016, y también hablaba de los centros temporales de internamiento y de las granjas penitenciarias. ¿Qué tanto esperan ustedes reducir el hacinamiento, que ha sido uno de los grandes problemas que se ha mencionado del sistema penitenciario salvadoreño en los últimos años? Fíjate que nosotros vamos a construir los tres centros temporales de reclusión. Eso nos va a generar 10.000 espacios nuevos, ¿verdad?, 10.000 espacios nuevos para personas de baja peligrosidad. En los dos centros penales de Izalco que vamos a tener finalizados este año, vamos a tener 3.300 nuevos cupos. Y entre granjas penitenciarias, la de mujeres en Izalco, la ampliación de la granja de Santa Ana para hombres, y la construcción de una nueva granja en Zacatecoluca, que por cierto, este día viernes, entiendo, señor vicepresidente de la República, vamos a estar con él acompañándolo en la colocación de la primera piedra para la construcción, vamos a tener 4.000 espacios para semilibertad. Aquí estamos hablando de 17.300 nuevos cupos, ¿verdad?, 17.300 nuevos cupos que se van a generar en el término de un año aproximadamente. Eso significa que vamos a superar la capacidad actual que tenemos en el sistema. Pero además, esto no solamente deberá de verse como nuevos cupos. Los centros temporales de reclusión lo que buscan es agilizar la salida de esos 10.000 privados de libertad en los próximos 3 años. Esto no es de un año. En los próximos 3 años para que vayan recuperando su libertad. e ir sacando, ¿verdad?, a aquellos, e irlos movilizando. Es como una cadenita, ¿verdad?, es como una cadena donde los que estaban aquí, trabajan, apoyan a la comunidad, etc., van saliendo, van recuperando su libertad, se van integrando a la sociedad y vamos pasando a los centros más duros, más complejos, con tratamiento adecuado, ¿verdad?, en la medida que vayan mejorando sus capacidades de reintegración a estos centros temporales. Es decir, iremos movilizando el sistema de tal forma que en los próximos 3 años queden en el sistema penitenciario aquellos reos con condenas más largas, con infraestructura más adecuada para ejercer un mayor control. Es decir, habrá como resultado, no como objetivo, como resultado, una reducción drástica, ¿verdad?, de la condición de hacinamiento carcelario que tenemos a este momento. Nosotros creemos y estimamos que de acuerdo a la proyección también de ingresos al sistema y de egresos que vamos a tener, podamos dejar un sistema que esté, digamos, con un 35% arriba de su capacidad instalada, ¿verdad? Es decir, si logramos esto, y ese es el objetivo, lograr esto, ¿verdad?, vamos a hablar ya de que se van a eliminar las condiciones de hacinamiento del país. La sala de lo constitucional declaró inconstitucional el hacinamiento carcelario. Sí. En ese momento, yo me acuerdo que la última vez que conversamos, hablaba de que ustedes estaban movilizando, por ejemplo, mucha gente que estaba en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil hacia las prisiones. ¿Cómo ha avanzado este proceso y qué tantos reos, por ejemplo, han ingresado de las Bartolinas a las prisiones? Movilizamos 2.000, 2.000 personas privadas de libertad que estaban en las Bartolinas Policiales, ¿verdad? Del total de reos que estaban siendo resguardados en la Policía Nacional Civil, ya movimos, ¿verdad?, y esto lo hicimos en un mes, prácticamente. Un operativo muy coordinado con la Policía Nacional Civil, con los jueces también, te quiero decir, aquí una colaboración inmensa de los jueces de causa que tenían cada uno de estos casos, ¿verdad?, 2.000 reos. Esta era la meta, este era el acuerdo al que llegamos en el Gabinete de Seguridad, la instrucción que dio el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, y se movilizaron 2.000. Más del 70% de esos 2.000 reos movilizados pertenecen a grupos de pandillas, ¿verdad?, y a aquellas Bartolinas que tenían peores condiciones, ¿verdad? Entonces se hizo este esfuerzo, este trabajo en coordinación con la Policía Nacional Civil. La meta es que al generar los espacios, todos, todos los reos que están ahorita en Bartolinas, pasen al sistema penitenciario, que es donde siempre debieron de estar. Es decir, liberar ya de una vez por todas a la Policía Nacional Civil de este trabajo, de esta tarea, que les ha tocado asumir por las condiciones, las circunstancias. La sala de lo constitucional en la sentencia, a mí me parece muy buena la sentencia que emite la sala de lo constitucional en este caso, en particular, habla, y fíjate que es importante, y lo discutimos ese día contigo acá, Manuel, no solo al sistema penitenciario le habla, le habla a todo lo que intervenimos en el proceso penal, le habla a los jueces, y les dice, miren, señores jueces, la cárcel es la última ratio en el caso del proceso, ¿verdad? Hay diferente, hay una gama de medidas alternas a la prisión, ¿verdad?, con las cuales ustedes deben de trabajar, ¿verdad?, y se debe de ver la prisión, en el caso del proceso, como última medida, como excepción y no como la regla. El problema es que se ha estado generando de una forma diferente. La regla ha sido llevar a prisión, 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 y la excepción ha sido la medida alternativa. En este caso, la sala también le hace un llamado, hace un llamado a la policía, hace un llamado a la fiscalía, a todos los que estamos interviniendo en el proceso, también a que seamos más eficientes, más selectivos, que realmente hagamos un trabajo más coordinado, ¿verdad?, también en ese sentido. Obviamente, el sistema carcelario, creo yo, su funcionamiento y su situación es altamente compleja. Me llama la atención el aspecto que ustedes están incluyendo de las granjas penitenciarias. ¿Cuál sería la apuesta que tienen ustedes con este proyecto en específico, el de las granjas? Porque hasta ahora, bueno, aparte de Yo Cambio, ya incluía trabajo de campo para algunos reos en fase de confianza. Pero, ¿cuál es la apuesta de aquí en adelante, en este punto en específico, de crear las granjas penitenciarias? Pues, la apuesta es el otro elemento de la reforma, es masificar, masificar el modelo de gestión Yo Cambio. Nuestro modelo de gestión ha demostrado ser un éxito total, ¿verdad?, el hecho de reducir el uso carcelario. De hecho, ayer estaba circulando un artículo, fíjate, de France Press, entiendo, ¿verdad?, que lo estaban colocando y lo estaban reproduciendo, inclusive, ya yo ayer lo veía en inglés y lo veía en francés. No lo entiendo en francés, pero lo veía, que estaba publicado en un medio francés, ¿verdad?, y habla sobre el modelo de gestión Yo Cambio en el penal de Panteo, por ejemplo. Habla de cómo el modelo ha logrado reducir a cero el uso carcelario, es decir, tenemos una participación activa de los probados de libertad en lo que ya dice la ley, ¿verdad?, que es lo que nos dice la ley de establecer horarios tipo, horarios en los cuales todos los probados de libertad se involucran, ocupar los pocos recursos con los que se tiene, pero maximizarlos. Con la granja la apuesta es llevar a estas personas realmente con acciones pragmáticas a brindarles herramientas de vida, herramientas psicosociales, herramientas también laborales, formativas, para que puedan integrarse a la sociedad. Las personas que van a granja ya están a un pasito, ya están más en la calle, digamos, ¿verdad?, que adentro de la prisión. Con eso el objetivo es educarles para que vivan en libertad, brindarles las herramientas. Muchos de ellos llegaron sin mucho conocimiento, sin mucha formación académica, etc. Hemos logrado, por ejemplo, reducir el analfabetismo en centros penales. Tenemos una tasa del 7% de nuestra población que no sabe leer ni escribir. Esa es otra meta, Manuel, que tenemos, es que al finalizar el mandato del profesor Salvador Sánchez Seren reduzcamos al mínimo posible, ¿verdad?, si no es posible llegar a cero, al mínimo un 1% quizás, ¿verdad?, la tasa de analfabetismo. Es decir, que estas personas ahí encuentran las oportunidades que no tuvieron en la sociedad, pero para que cuando regresen tengan más herramientas, al menos las más básicas, para poderse desenvolver en la sociedad y eso es también hacer prevención, fíjate. El modelo de granja lo que busca es hacer prevención, una prevención muy especial, una prevención muy focalizada a personas que ya delinquieron, pero que si regresan a la sociedad sin condiciones, van a volver a caer en el círculo vicioso, van a regresar a prisión, van a llevar posiblemente a su grupo familiar a condiciones tales que los vuelvan vulnerables, ¿verdad? Y entonces con esto, el sistema penitenciario, en lugar de hacer la cola, lo último del proceso, se vuelve también en esa concatenación de acciones en la parte primera, ¿verdad?, y contribuye también a la parte de prevención. Por eso es que estamos trabajando con el Yo Cambio en las actividades de prevención con el Viceministerio de Prevención Social, ¿verdad?, borrado de grafitis, reparación de escuelas. Nuestras granjas van a tener talleres de mecánica de obra de banco, donde ya estamos preparando a las personas para que trabajen en la reparación de techos de las escuelas. Estamos llevando nuestras carpinterías de Mariona, por ejemplo, en el penal Esperanza, pupitres de las diferentes escuelas del área metropolitana, ahí son reparadas las tablas, los asientos, los respaldos, con la mecánica de obra de banco, todo aquello que estaba desperdiciado, que cuesta mucho repararlo, la mano de obra está siendo proporcionada por personas privadas de libertad en proceso de cambio, en proceso de rehabilitación. Estas son las cositas que todavía no se logran ver, que a nosotros nos cuesta un poquito todavía comunicar, pero que ahí vamos, ¿verdad?, en este esfuerzo también comunicacional y donde es importante también promocionar este tipo de esfuerzo, ¿verdad?, porque no todo es malo, no todo es malo en el sistema penitenciario. Hay muchas cosas que cambiar, pero yo te aseguro, ¿verdad, Manuel?, de que con esta política de trabajo que se está siguiendo en este momento, de integración de diferentes instituciones trabajando juntos hacia el mismo objetivo, vamos a cambiar esto, vamos a dar un giro muy fuerte. Entre las últimas acciones que vimos estuvo la clausura del centro penal de Cojutepeque, pero también hay otras peticiones para clausurar otros reclusorios. ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo están manejando? ¿Y cuál sería el próximo paso a dar en este aspecto, por ejemplo, de sacar de zonas residenciales, de zonas urbanas, prisiones? Porque la de Cojutepeque estaba justo a un costado de la alcaldía municipal, y tenemos otros en otros puntos que también están en el centro de los municipios. ¿Cómo va este proceso? Y me imagino que también para ustedes esto es un proyecto grande. Sí, un proyecto grande y un proyecto a mediano plazo. Yo debo de ser muy sincero, hemos recibido ya muchas peticiones de alcaldes, de los gobernadores, de los centros aquellos que están en condiciones similares a Cojutepeque. Me refiero, por ejemplo, a San Miguel, a Chalatenango, a Sonsonarte. En Sonsonarte somos colindantes con una escuela, con una escuela y que además tiene todos sus turnos, mañana, tarde y noche. La verdad, también la parte nocturna tienen en esa escuela. Entonces se vuelven estos centros vulnerables para nosotros, pero también vulneran la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía. Yo le quiero decir a los señores alcaldes, gobernadores, políticos departamentales, que este es un proceso que no va a ser de inmediato, pero que va a tener como tendencia realmente el ir, de que podamos ir, ¿verdad?, solventar nuestra situación. Muchos de los centros no podemos, no podremos clausurarlos de inmediato, pero sí en este proceso que yo te mencionaba, de generar nuevos espacios, de movilizar reos hacia áreas de menor peligrosidad. Por ejemplo, en San Miguel hay muchos de los proveedores de libertad que ya tienen una clasificación de baja peligrosidad, ¿verdad?, ya están siendo trabajados y todo. Estos podrán ser movidos a estos centros temporales, trabajar, acelerar su salida y poco a poco ir reduciendo las cantidades de personas en estos centros, de tal forma que nos puedan llevar a, en un momento determinado, reasignarlos a otros y estos centros ubicarlos, cerrarlos como centros penales y dedicarlos a otras actividades, ¿verdad?, principalmente en el área de seguridad. O sea, tampoco aquí, ¿verdad?, yo debo ya anticipar que los centros van a ser siempre utilizados en el área de seguridad pública o de prevención social de la violencia. Vamos a hacer nuestra última pausa. Recuerde que estamos en la entrevista de Hechos AM al regresar las conclusiones y también las respuestas que nos han dejado en nuestra red social Facebook. Ya volvemos. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista de esta mañana. Hemos conversado sobre la situación del sistema carcelario y hemos formulado una pregunta en Facebook. La interrogante que formulamos esta vez decía de la siguiente manera. ¿Considera usted que tras la puesta en marcha de las medidas extraordinarias se ha recuperado el control de las cárceles? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos han dejado las personas que a diario, bueno, están informándose a través de esta red social. Miguel Vázquez nos dice, Creo que aún no es tiempo para sacar ese tipo de conclusiones que están dando resultados a corto plazo, por lo que se ve si están en ese proceso de recuperación de las cárceles. Pocky Escobar nos dice, Deben de tener controles más estrictos en los ingresos de las visitas para que no introduzcan a los reos ilícitos. Y Dalia Callejas nos dice, Yo pienso que no, porque dicen que alrededor de las cárceles han quitado el wifi, la señal, pero aún hay señal en esa zona. Y Aminda de Osorio nos dice, No, no creo, dice. Bueno, ahí teníamos parte de las participaciones de las personas que se han conectado en Facebook y que por supuesto están pendientes del desarrollo de noticieros hechos también en esta red social. Hablemos de este último punto. Las personas que dicen, la señal, si bien la telefonía ha sido bloqueada, siempre hay señal de wifi. ¿Qué está pasando, director, con esta situación que fue parte de las medidas extraordinarias que se anunciaron? Sí, bueno, mira, muy interesante, ¿verdad?, toda la participación de la ciudadanía. Ahí yo resalto una palabra que expresa uno de los televidentes, dice, es un proceso, ¿verdad? Y eso es realmente lo que estamos haciendo, es un proceso, ¿verdad? No es algo que se logra de la noche a la mañana, algo que se ha descuidado por un siglo prácticamente, ¿verdad? No lo vas a recuperar de que te duermes ahora y mañana ya todo cambió, ¿verdad? Pero sí es importante resaltar que estamos en el proceso de recuperación y estamos en ese proceso de transformación. Con la señal hay un fuerte trabajo, digamos, en el bloqueo de la señal de telefonía celular. No obstante, hemos detectado, pero nosotros estamos efectuando mediciones permanentes independientemente de las empresas telefónicas. Este es un trabajo que hacemos prácticamente de a diario, 19 a diario, de 4 a 6 veces a la semana con equipos de centros penales, Policía Nacional, Civil y CIGET, ¿verdad? Para hacer las mediciones propias y poder contrastarla con las mediciones que nos presentan las diferentes telefónicas. Hay todavía, de alguna forma, alguna presencia de Wi-Fi, ¿verdad? Lo que hemos tenido y hemos visto es que, por ejemplo, hay Wi-Fi alámbrico en los alrededores de los centros penales y, de alguna forma, están potenciando señal. Pero aquí hay una clara participación de personas que no es competencia de la Dirección General de Centros Penales la tarea de investigación y de sanción penal para estas personas que posiblemente puedan estar colaborando. Otros posiblemente lo que hacen es por esta misma vulnerabilidad que hay de estar alrededor de los centros penales, ¿verdad? Como que uno en una casa te encontrata una señal de Wi-Fi y no le llegue al patio, por ejemplo, y él va a leer todos los días a su patio o los diarios, electrónicos, oye, porque hoy todo es electrónico, ¿verdad? O a participar en la entrevista de Facebook, de hecho, ¿verdad? Y necesita potenciar su señal y hace cualquier cosa que en Internet sale cómo hacerlo, ¿verdad? Y potencia la señal. Y muchas veces tenemos eso, ¿verdad? Señales potenciadas que llegan a centros penales adentro un reo con un telefonito que tenga adentro inteligente, ¿verdad? Lo que hace es captar señal y tú sabes hoy de un teléfono tú puedes compartir una red, ¿verdad? Y eso es lo que hemos detectado. O hablar por teléfono con aplicaciones como WhatsApp, ¿verdad? Con aplicaciones como WhatsApp, y Line, y hay otro montón de aplicaciones hoy en día que se utilizan para esto. Ahí tenemos nosotros un trabajo muy fuerte, aquí no hay visitas en estos centros, entonces cuando hay ingresos de ilícitos se reduce a un personal muy pequeño, el nuestro, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja. Por eso nuestro proceso de depuración también es muy profundo y va a ser muy profundo si seguimos encontrando, por ejemplo, ilícitos adentro de estos centros penales. Yo en eso le quiero decir a la población no tengan duda, pero nosotros vamos a hacer también este trabajo y este esfuerzo que nos corresponde a nosotros y vamos a velar porque se haga el trabajo que le corresponde, por ejemplo, en este caso, a las operadoras. Ya estamos conversando con las operadoras telefónicas, ya les hemos expuesto a esta situación de la señal de Wi-Fi. Ya estamos buscando las soluciones tecnológicas y creo que será necesario, por ejemplo, presentar una reforma de ley con el tema también de que no se brinde, por ejemplo, señal de Wi-Fi a las personas que viven alrededor de cierta distancia de los centros penales. Y luego, la labor de investigación para ver si estas personas lo hacen de buena fe o de mala fe. ¿Para cuándo estarían presentando ustedes esta reforma de ley? Porque ya vimos lo que pasó con la señal de telefonía, pero obviamente la tecnología ha avanzado y ahora, como decíamos, con aplicaciones como WhatsApp se pueden hacer llamadas, incluso por la misma señal de Facebook se pueden hacer llamadas telefónicas. Exactamente, sí. Bueno, mira, la reforma entiendo que ya se está trabajando en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública buscando el acompañamiento técnico que brinda CIGEP. En este caso, ahí sí no te podría decir cuándo, pero entiendo yo que próximamente estaremos en la disposición de presentar este anteproyecto de ley. Luego, el trabajo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a mejorar, por ejemplo, el control de ingresos a los centros penales, no solamente las visitas, también nuestro personal, ¿verdad? Ya se adquirió, se contrató, estamos en la espera de la entrega e instalación de 11 equipos de escáner de cuerpo completo, ¿verdad? Con esto vamos a mejorar la tecnología. ¿Tipo de aeropuerto? Tipo de aeropuerto, ¿verdad? Que se van a colocar en estos centros, principalmente en estos centros, en Mariona, en Apanteos, San Miguel y en otros centros también que tienen mucha afluencia de personas. Los regos también, cuando entran y salgan del centro, pasan por ahí, porque te quiero decir, lamentablemente, tenemos algunos grupos de personas, mujeres, ahí en San Miguel. Ahí creo que nos están tuiteando a nuestra cuenta unas personas que dicen que somos inhumanos porque las mujeres en San Miguel se les puso en estado de emergencia. Te quiero decir que más de 14 de estas mujeres ahí en San Miguel tenían dentro de sus cavidades, ¿verdad? Corporales, escondidos teléfonos, chips, una cosa tan complicada, tan compleja, ¿verdad? donde tenemos que tener un equilibrio de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Pero también de sanción a estas personas, no puede ser, ¿verdad? Pero estas mujeres en ese sector están a la par de la calle, prácticamente, solo se para escasos tres metros, ¿verdad? Ahí hay mucho lanzamiento de personas que pasan en la calle, por eso este centro penal de San Miguel es uno de los que estamos analizando también de qué forma vamos reduciendo esas vulnerabilidades. Esto, las familias no lo dicen, ¿verdad? Y yo quiero que también tengamos un equilibrio, nosotros respetamos los derechos humanos, estas mujeres el proceso que se les siguió fue de llevarlas al hospital para que les hicieran una toma de rayos X, ahí se comprobó, se procesó con medicina legal, con la fiscalía general, se les va a abrir otro proceso porque tienen ilícitos, inclusive dentro de su propio cuerpo, y yo a estas señoras familiares posiblemente que están escribiendo ahorita en nuestra cuenta les quiero decir que aquí no hay retroceso y están violentando la ley y aprovechar para decirle a los familiares de los reos que cuando se pronuncien y que tienen todo el derecho de expresarse, de llegar a nuestras instalaciones y hacer marchas y todo, que también se pronuncien y decirle que ya no van a ser siendo parte de esa introducción de ilícitos porque muchos de ellos son parte de esta red de introducción de ilícitos, aquí tenemos que colaborar todos, nosotros haremos nuestra parte pero también si hay personas de estas que están vinculadas al ingreso de ilícitos se les va a sancionar, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres son las que llevaron o las que les detectaron teléfonos que los tenían escondidos en sus cuerpos? Alrededor de 14, de 14 mujeres, ¿verdad? Solamente en ese penal de San Miguel y ahí están ahorita bajo medidas también, no extraordinarias pero sí con un estado de emergencia en ese sector en San Miguel, ¿verdad? y hubo un conato ahí de rebeldía pero que gracias a Dios fue sofocado y fue atendido, ¿verdad? Rodríguez, le queremos agradecer que haya venido a la entrevista de Hechos AM a hablar sobre la complejidad del manejo del sistema carcelario, hay situaciones que los ciudadanos a veces no lo logramos dimensionar y es necesario que las autoridades nos expliquen cómo se está funcionando y qué medidas y qué acciones se están tomando para enfrentar este problema que también las cárceles forman parte del complejo problema de violencia y de criminalidad que vive El Salvador. Cómo no, Manuel, para mí también es un gusto, ¿verdad? Estar aquí contigo en Hechos, ¿verdad? Y con la población y la ciudadanía yo creo que es importante, ¿verdad? Y nosotros queremos ser también una institución abierta, transparente, ¿verdad? Y que toda la población, ahí está, mira, nuestra cuenta de Twitter, está nuestra cuenta de Facebook, nuestra página web, todos pueden opinar y van a ser bienvenidas las críticas también, ¿verdad? Y todo. Nosotros esperamos también de que ustedes como medios de comunicación nos acompañen en este proceso con el trabajo que les toca hacer, ¿verdad? El trabajo de informar a la población pero también de conocer la realidad, lo bueno y lo malo. A lo malo pues lo vamos a recibir, ¿verdad? Todas sus observaciones y créeme que nos han servido de mucho, ustedes los medios nos han ayudado mucho a mejorar muchas cosas y muchas acciones pero aquello que es bueno también, ¿verdad? Les vamos a pedir que nos apoyen también informando a la población salvadoreña. Por supuesto que lo vamos a hacer gracias a Rodilo Hernández, director general de Centro Penales que nos ha acompañado esta mañana. Así vamos al final del espacio de la entrevista pero les invitamos a que continúen siempre con la señal de Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos.